Vale, pues vamos a reaccionar a este hombre Y nos vamos pa'lante, señores O sea, sin falta, vamos pa' allá A ver qué nos ha hecho dry En el nuevo temita que ha sacado Vamos allá, nuevo talento, señores Oh no, no, no No, no Me tienes bien loco De la cabeza Pensando a nosotros y arreglar este problema Yo pienso y te noto Que no estás dispuesta A solucionar esto Pa' seguir en línea recta Por eso te pido Que hoy te vengas Deja lo que tenías hoy 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 muy rvs espérate esperate 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 miro línea recta por eso te pido que hoy te vengan dejar lo que tenía y aceptar mi propuesta que te devoré a un mejor lugar donde tus sueños se cumplirán donde no pienses en esas cosas que te hacen daño y no puedes remediar en nuestro juego no aguanto esto si no te veo ya me voy a matar dime si quieres Porque yo quiero estar contigo Hasta la madrugada Dime si quieres porque yo quiero Me encanta esa afirmación Es como una barra en la cual dice directamente Si quiero Tú me tienes bien envuelto Y no sé qué puedo hacer para parar de pensar en ti Tú me tienes envuelto Voy a París y que bien yo te llevo Para hacerte feliz en una noche de ensueño Vamos por ti aunque la noche esté muerto Ese flow es criminal Joder Sigo buscando la manera para vernos Son recuerdos nuestro primer beso Donde juntos nos decíamos te quiero Me tienes loco y no aguanto el deseo Pienso en ti cada vez que no te veo Veo tu cuerpo y empieza el juego Para mí eres como un reto Y yo quiero hacerte todo Por eso te pido que hoy te vengas Deja lo que tenía y acepta mi propuesta Que te llevaré a un mejor lugar Donde tus sueños se cumplirán Por eso te pido que hoy te vengas Deja lo que tenía y acepta mi propuesta Que te llevaré a un mejor lugar Donde tus sueños se cumplirán Todos los días amándote Me gusta porque tiene un estribillo simple Que la gente sabe cómo va a tirarlo No, pero luego en el chanteo es como Por ejemplo en el tema de antes Como habéis visto el chanteo No nos destacaba Pero aquí destaca por el chanteo El estribillo es más típico, ¿sabes? Y yo lo siento porque estás buena Pero estás mintiendo Cuidado Y yo lo siento porque estás buena Pero estás mintiendo Prefieres otro que no te da besos Y ando suplicándote Bravo, bravo Y ese hombre ya ha pasado el link directamente Ese hombre es un genio Me renta mucho este tema, ¿eh? Me renta Me renta, tío, ¿por qué? ¿Por qué es diferente? O sea, solo por el hecho de ser diferente Con mirarme unos flows que no me esperaba Y que el estribillo me rente Lo tienes Lo tienes, brother Lo tienes Y además es muy happy, ¿sabes? Que me renta también Lo hago por ti aunque lo nuestro esté muerto Barra, otra barra Indicadora de que el tema es God Y el beat está también ido el beat, ¿eh? God Mi colega Drive sabe cómo se hacen las cosas O sea, este hombre sabe cómo se hacen las cosas Me parece un buen tema Un temardo, en verdad GG Señores, que notita le ponemos a este tema Quiero ver los comentarios Os veo muy apagados Os veo así sad ¿Sabes lo que te digo? En plan, os veo triste Se juntaron Morey y Elviza Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lo sé que se han juntado por ahí Ya que dice que tiene un 6 Para mí también Para mí tiene un 7, un 8 por ahí Está bastante duro A mí me parece un tema que está bastante duro Así que sus huevos Sus huevos, la verdad